¿Cómo están amigos? Espero que estén bastante bien, el día de hoy los fans de Quackity del QSMP han hecho tendencia a la palabra Probe of Quackity, que vendría a ser en español orgulloso de Quackity, ¿no? Esto tras el proyecto que tiene, aunque me da mucha curiosidad, ¿no? Que esto coincide con el anuncio que hace unas horas dio Dream, así es amigos, Dream, pues habló un poquito del QSMP y del USMP, lo pueden ver en uno de los videos de este canal, y ahora mismo, pues este mismo, el USMP también es tendencia, y bueno, yo me supongo que los fans de Quackity, pues obviamente están, creo que está de más decirlo, están orgullosos de Quackity y de su serie del QSMP, y bueno, la verdad que yo desde acá les digo que hay que tener rivalidad con nadie y todo vaya a su bola, mira la serie que te gusta, mira el streamer que más te gusta, y si crees que, oye, tal streamer ha hecho algo que no te parece con lo que no estás de acuerdo, coméntalo, siempre y cuando no te metas con los demás, no haya insultos y todo el tema, así que, oye, bastante bien, ¿no? Entonces vamos a ver, porque también está tendencia el D y el Q, ¿en qué momento pensé que era buena idea ser D y Q? Ahí está, opinión de esa pelea extraña entre D y Q, si digo lo que piensas sobre la controversia de D y Q, me llevan preso, todo este drama solo por falta de comunicación entre D y Q, eres una persona que apoya D y Q, sus proyectos y su contenido, Ay, mía, bueno, bueno, la que se ha liado, pero este video no es para dar de eso, este video es para ver lo de Proof of Quackity, ¿no? Quackity, estamos orgullosos de él, de la tremenda serie que se ha marcado, yo la estoy disfrutando como nunca, amigo, la estoy disfrutando como en su momento disfrutaba Karmaland, amigo, o sea, es una serie de locos, una serie de locos, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, este usuario dice, Quackity es una persona innovadora, creativa, inteligente y mucho más, ya quiero ver cómo se seguirá desarrollando el QSMP y ver todo lo que nos tiene preparado, en verdad que tenemos que agradecerle por hacer posible esta unión, orgulloso de Quackity. Podemos hablar del hecho de que Quackity puso un museo de fan art dentro del QSMP para ver todo lo bonito que hace la comunidad y poner abajo el user para darles el reconocimiento que merecen, nunca me canso de decirlo, pero orgulloso de Quackity. Vamos a ver. ¡Giren! ¡No manchen! Estamos haciendo un museo de fan art, amigos. Hola, licenciado Nose, ¿cómo funciona esto? ¡J.A.A.! ¡Wow! ¡Miren! ¡Lotus! ¡Hala! Bienvenido al Museo de Arte Moderno de la Isla Quesadilla. Ahora presentando la exhibición EG. Cada día se revelará un nuevo arte, así que asegúrese de regresar todos los días para obtener más piezas increíbles como estas. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Oh, qué guapo, eh! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! La bromita, gente. Yo le digo paz. No queremos peleas. No queremos que se tiren hate entre las comunidades después de todo. ¡J.A.A.A.! Quackity, oye, ha tenido en el pasado un buen rollo. Todo está muy bien y son cosas que pasan, esto de que hayan coincidido las series y luego que uno se copia del otro, que el otro es el mejor, que la verdad no hay que entrar en esas discusiones. Es una rotería, así que ahí está. Hay mucha gente que está orgullosa de Quackity, más bien todos estamos orgullosos de Quackity, pero hay mucha gente que la está haciendo viral, ¿no? Que Quackity haya agregado un museo de fanart en el que SMP nos demuestra una vez más lo lindo que es con su comunidad artista. El hecho de que aparezca su arte en el server con la posibilidad de que todos lo vean y tengan un mayor reconocimiento por poner al user. ¡Oh, amigo! Y ahí está, ¿no? Esos fanarts creo que yo, otro día, ¿no? Yo siempre en este canal les digo, oye, que siempre sigan a las cuentas que hacen estos fanarts. Porque, oye, hay mucho trabajo detrás. Y son muy guapos, ¿no? Esa gente tiene mucho talento. La verdad que me encantan los fanarts, creo que es el contenido que más disfruto ver. Oye, pasen con cariño y todo el tema. Así que ahí está, pues, ¿no? Incluso ponen ahí el arroba, pues, no, de Twitter. ¡Qué guapo! Dice uno. Nunca me cansaré de decirte el gran cariño y respeto que te tengo. Tanto de manera laboral como tu persona, eres un chico lleno de sorpresas. Siempre superándote todos los días. Te quiero mucho, Pato. Gracias por todos los proyectos que nos has brindado. Nunca decepciona. La verdad que este ha sido su proyecto más grande. Y tenía razón cuando decía que esto iba a marcar un antes y un después en Quackity como streamer en Internet. Esto ha marcado una era en su carrera de streamer. Esa foto me partió, amigos. Pobrecito de Quackity, bro. Quackity feliz, orgulloso, orgulloso, orgulloso. Dice, Quackity, sos un sol como persona. Los que te conocen no paran de decir cosas positivas de vos. Tenés luz propia. Y eso nadie te lo va a sacar nunca. Sos único. Y sos un ser completamente amable y talentoso. Orgulloso de Quackity. Sigamos haciendo tendencia a orgulloso de Quackity. Que él vea cuánto amor y admiración sentimos por él. El orgullo que sentimos es enorme. Y estoy agradecida por el QSMP. Te quiero mucho, Quackity. Ojito. Realmente quiero que se despierte y vea el Proof of Quackity en tendencias. Porque lo haría muy feliz. Gracias por todas las buenas experiencias y por el esfuerzo constante que Quackity es más que un creador de contenido. Y seguirá brillando. Porque viva QSMP. Viva México. Y viva Elik. Estás logrando las grandes cosas, Quackity. Estás haciendo historia gracias al QSMP. Por habernos traído este proyecto pensado desde tu corazón. Como nos lo hiciste saber. Está siendo tan increíble el cómo todos fluyen con todos. Lo estás haciendo genial. La verdad que sí. Si me decían hace 6 años que íbamos a ver una serie de streamers angroparlantes e hispanos. Creada por Quackity. Y también que íbamos a ver, yo que sé, huevitos. Siendo criados por, en este caso, los miembros de la serie. Yo la verdad que no me lo esperaba. No me esperaba ver algo así en un futuro. Pero así han evolucionado las series de Minecraft. Hemos pasado de la típica serie en la cual construyes tu casita. Mientras el dragón. A una serie en la cual hay roleos. Son padres. Hacen locuras. O sea, es una cosa de locos amigos. Esto ha sido la evolución de las series de Minecraft. Así que bueno, sigue siendo tendencia el Proud of Quarkity. Y así va a seguir todo el día, por lo visto. Que es una locura. Amigos, yo me despido. Y nos vemos hasta otro video. Adiós. Pero que locura, eh.